bienvenidos a mi canal todos ustedes el día de hoy tengo este franer cascadia con un motor de de 15 de un año 2013 el problema que está teniendo en este momento es de que las luces de check engine y la luz amarilla la que es amber la que no dice check están prendidas se supone en base a lo que el chofer de este camión dice de que está perdiendo fuerza está teniendo una una cierta cantidad de pérdida de fuerza y aparte de eso no se siente que trabaja estable como debería de trabajar entonces en este momento no sé qué es el problema porque este camión apenas lo acaban de traer el motor está súper caliente lo acaban de traer no tengo ni idea de qué es así que vamos a darle una demostración de qué es lo que hay que revisar a no más viene este camión con la luz de check engine para que ustedes se den cuenta que es el problema específico en este camión lo primero que tenemos que hacer es conectar lo que es el programa de detroit el dvdl software de esa manera vamos a poder determinar qué es el problema específico y nos vamos a ir a las fallas tenemos que ver las fallas en este vehículo y nos vamos a dar cuenta qué clase de fallas son las que tenemos acá como pueden darse cuenta tenemos unos códigos inactivos pero lo podemos dar un lado tenemos los códigos activos aquí miren podemos darnos cuenta de que hay tres códigos activos está este el siguiente y este otro estos códigos se refieren que generalmente a problemas con cableado este camión está teniendo problemas con cableado a lo que dice aquí como ejemplo este que está aquí dice que la temperatura la presión del dios y el circuito está abajo significa que está tirado a tierra este la presión del dpf está abajo significa estar tirado a tierra también y este también dice de que está tirado a tierra como pueden darse cuenta dice short to ground significa de que está tirado a tierra entonces nos vamos a ir para ver una pequeña idea de lo que está pasando vamos a ir al dpf y podemos ver aquí cómo está la presión del del inlet que es la presión que está tirada a tierra está bien alta sin 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 motivo alguno y está pues está más baja por alguna razón es posible de que tengamos algún problema con el cableado en este motor y eso está causando problemas en este caso los problemas son con las emisiones las emisiones el cableado de las emisiones aquí están los códigos los números de códigos son los números de código que vienen aquí respectivos a este problema entonces lo que voy a hacer ahorita es a abrir lo que es donde va el filtro para ver qué es el problema vamos a abrir donde va el filtro para ver si hay algún algo algo visible que se pueda reparar así sin prevista regularmente lo visible nunca nunca los problemas de cableado nunca son visibles son internos pero hay que empezar por eso como pueden darse cuenta de ese tornillo está barrido no se puede sacar esos son problemas cuando las personas hacen trabajos inadecuados porque me puedo dar cuenta de que éste tiene rosca ordinaria este tornillo trae rosca ordinaria y la que le han metido aquí es rosca métrica se la metieron a la fuerza por eso es de que ese tornillo se arruinó hay que cortarlo hacer muchas cosas quería enseñarles adentro pues por momento no lo voy a poder enseñar pero igual creo que hice otro vídeo tiene unos tornillos aquí vamos a quitar estos tornillos de aquí estos para abrir ahí para demostrarles sin quitar esto para demostrarles adentro cómo está el cableado posiblemente podemos ver un daño físico visible para determinar la causa de la falla y así tenemos acceso a lo que es la caja de emisiones y una cosa que me doy cuenta inmediatamente la abrir aquí es de que como pueden ver el cableado está nuevo este es el cableado de las emisiones y se ve claramente de que está nuevo se ha cambiado junto con la caja de la caja está nueva en una buena condición a los sensores también han sido cambiados pero me di cuenta aquí como por ejemplo en este cable de aquí miren este está pegado está quemado ahí pero no está cortado al cable el cable está bien no está topando a ningún lado entonces vamos a ver tenemos el sensor aquí está bien conectado lo que vamos a hacer es desconectar el sensor aquí lo vamos a desconectar porque a veces el sensor puede estar circuiteado el sensor ya está desconectado entonces lo vamos a desconectar para ver si el sensor no está circuiteado a veces se circuitea a tierra y eso causa problemas ahora con el sensor desconectado vamos a ir de nuevo a ver el código a ver qué clase de código nos da si no sigan del mismo o posiblemente el código se va después de haber desconectado el sensor me ha dado cuenta de que los códigos persisten los tres códigos están activos acá miren cómo pueden darse cuenta los tres códigos están activos significa de que el problema persiste eso quiere decir de que ya tenemos la idea de que el cableado de la caja de emisiones está nueva el sensor no está causando esta clase de problemas porque sigue dando el mismo entonces hay algo hay un lugar más que es bien común que esto falle arriba de la transmisión llevan una unión de cables y regularmente ahí pasa a que se daña entonces vamos a ir debajo del motor para revisar arriba donde es la transmisión estoy debajo de lo que es la transmisión como pueden darse cuenta aquí está la transmisión aquí está la caja de emisiones a un lado y aquí es la parte de atrás del vehículo esté aquí es donde va el cable miren este cable que está ahí este negro que está aquí ese es el que va a lo que es la caja de emisiones allá arriba ahí sale de allá y de aquí sale para acá ahí ahí pueden ver ahí está donde sale para lo que es él los cables de la caja de emisiones entonces aquí lo que estamos teniendo es de que hay un circuito tirado a tierra entonces como tenemos un circuito a tierra significa de que hay algún cable de estos que va para acá que está topando a tierra mientras me metía nomás me metí me empecé a inspeccionar y me di cuenta que aquí está el problema aquí miren ahí está ese es el problema ahí está circuiteando hacia tierra en esta área vamos a traer la lámpara para que vean mejor aquí abajo ahí miren ahí está ahí está el circuito a tierra los cables estaban topando directamente a la transmisión causando este código que estos códigos que se activaron básicamente este problema está resuelto a para resolver este problema todo lo que tengo que hacer es agarrar un poco de tiro tape eléctrico para tapar eso y asegurar que los cables no se muevan y con eso basta pero si lo quieren hacer un poco más profundo pueden desarmar a el cableado ese quitar el forro y poner conectores directos así para aislar el metal del cable y volverlo a forrar pero con sólo borrarlo alrededor funciona específicamente aquí en california que no hay muchas lluvias pero si usted está en un área bastante húmeda es bueno que lo reparen de la manera correcta para que eso no se vuelva a dañar pero como ven ese está ahí está el problema y ese es el problema básicamente este problema está resuelto pero antes de resolver este problema dar este problema por resuelto vamos a dejar el cable así como está a un lado como pueden darse cuenta ya no está topando ahí vamos a dejar a un lado y vamos a ir de nuevo a lo que es en la computadora para ver si el código ha desaparecido pero antes de eso tenemos que reconectar el sensor que desconectamos de la presión del filtro recuerden eso muy bien entonces como pueden darse cuenta los códigos ya están completamente desactivados básicamente este problema fue resuelto sin ningún gasto de material alguno simplemente por revisar el vehículo a un costo de labor solamente no hay partes incluidas porque no se necesita ninguna parte a excepción de los componentes que tienen que usar para lo que es la reparación del cable dañado en la parte de la transmisión del vehículo es bien común encontrar esos problemas en estos camiones pero no quiere decir que es el único lugar donde tienen problemas estos camiones pero por el momento este problema ya está resuelto entonces aquí tenemos todo un detalle básico de lo que son estos códigos que están acá acerca de lo que es este problema específico y básicamente con esto concluimos la reparación no hay nada más que hacer más que sólo reparar el cable lo cual es algo bien fácil porque ya se sabe dónde se tienen que reparar y ahí lo tienen esto es una pequeña demostración de lo que es la experiencia de un mecánico cuando se sabe qué es lo que se va a hacer como les dije yo sabía que este problema que está también tenía problemas de lo que es a las luces de la regeneración prendidas pero no sabía qué clase de problema específico tenía entonces ahorita acabo de hacer un diagnóstico a este camión sin necesidad de hacerlo antes lo hice mientras estaba grabando este vídeo para que ustedes puedan determinar la originalidad del vídeo de esa manera ustedes pueden tener el mejor contenido porque es así como se puede hacer el mejor vídeo posible es posible que este problema vuelva a regresar si es posible porque hay muchos otros componentes que pueden estar en contacto con lo que es el metal de el chasis y puede dañar el cable por eso es de que si ustedes tienen este problema en este momento es bueno que revisen todo alrededor del cableado si no hay nada que esté también topando en el chasis si hay algo que esté dañado en el chasis esté haciendo contacto con el chasis es bueno que lo levanten que le pongan un zip tie o algo que lo alejen que le pongan un forro lo que sea para prevenir problemas que puedan causar problemas similares a este posiblemente si alguna área del chasis hace contacto con el cableado no va a ser este mismo código va a ser otros códigos porque como son muchos cables los que pasan alrededor los códigos pueden variar pero como les vuelvo a repetir este vídeo fue hecho durante el diagnóstico de este vehículo sin a ninguna ningún trabajo antes que este vídeo simplemente lo quise hacer esta manera para demostrarles cómo es que ustedes tienen que hacerlo paso a paso y muchas de estas reparaciones es en base a experiencia no es en base a que tanto ustedes lean un libro o que tanto ustedes vayan a una escuela esto se hace en base a experiencia de acuerdo a los problemas comunes y a las áreas más probables en los cuales estos vehículos puedan fallar pero con esto doy terminado este vídeo y este de este vehículo puede irse a trabajar a hoy es un día viernes el dueño de este camión lo quería para el día lunes fácilmente se reparó en menos de media hora se reparó un problema que en el dealer hubiera costado alrededor de unos mil mil 500 dólares solo por diagnóstico aquí se reparó mucho más barato pero no es poder que es más barato de labor simplemente porque se sabe que es lo que se va a buscar damos por terminado este vídeo si ustedes desean compartir alguno de sus conocimientos acerca de estos problemas específicos pueden usar la sección de comentarios pueden compartir preguntas sugerencias recomendaciones o cualquier otra cosa que quieran agregar al vídeo también si quieren ayudarme a hacer mejor contenido o simplemente quieren ayudarme monetariamente porque ustedes piensan que a mi contenido vale mucho simplemente pueden usar la sección de descripción del vídeo ahí tengo detalles como mandar mi ayuda a mi canal así de esa manera yo puedo seguir haciendo vídeos muy de mucha ayuda para todos ustedes porque yo sé que lo que yo hago es bastante exclusivo no hay mucho mecánico que haga igual porque yo hago mis vídeos basados en mi experiencia no basado en lo que yo leo este pero bien es todo lo que tenemos al día de hoy a del enlace al vídeo compartan a mi vídeo suscríbanse a mi canal es bien importante así no se pierden vídeos como estos que vienen en el futuro y muchas gracias por ver el vídeo